A la hora de la mañana tenemos información en vivo, nuestro compañero Adrián Pérez se conecta con nosotros. Desde el distrito de Víctor Larco, desde la calle Matei, debido a que los vecinos nuevamente impulsados por uno de ellos, Wilmer Ramírez, están buscando firmas, recolectando firmas para impulsar la revocatoria del alcalde distrital de Víctor Larco, Enrique León Clemen. Vamos a escuchar cuáles son las principales razones por las que se está impulsando esta medida en este distrito. Buenos días, bienvenido a Sol TV. Bueno, hay promesas incumplidas, ustedes señalan, ¿cuáles son algunas de ellas? Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todos los televidentes de Sol TV. Bien, el motivo, el porqué de la revocatoria a Enrique León Clemen es por tres motivos. Es por la ineptitud, por la incapacidad y por las falsas promesas. Y queremos también, ya que estamos acá en la calle Antonio Matei, queremos aprovechar de ver cómo están las veredas. Él recién acaba de inaugurar unas veredas que han sido observadas por la Contraloría, que tienen observaciones por la Contraloría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él dijo en su momento que Víctor Larco ya no estaba para vereditas ni para filetitas y, sin embargo, empieza a inaugurar veredas. Entonces, y la revocatoria es por todo el tema, por la situación que se vive acá en Víctor Larco, que no ha hecho nada de lo que ha ofrecido, nada de las obras de impacto, no hay obras de envergadura. Sin embargo, ya la municipalidad viene recibiendo 60 millones de soles en transferencias y recaudaciones del MES. La pregunta es, ¿en dónde están esos 60 millones que no se ven reflejados en la población? También tenemos problemas con la Alameda Santa Rosa, la Alameda Santa Rosa, donde también ha sido una obra que ha sido observada por la Contraloría por tener problemas en su construcción. Ha habido una sobrevaloración. Lo vuelvo a repetir, un ingeniero Víctor Larquense acaba de decir de que esa obra costaría su precio real, es de 250 mil soles. Sin embargo, el precio que le han puesto a esa obra es de 545 mil soles, más de medio millón de soles. Ahora, en cuanto al número de firmas, ¿cuántas necesitan para revocarlo y por el momento cuántas van? Bien, le explico. Es el 25% de los electores. Acá en Víctor Larco hay 58 mil 500 electores, el 25% son 15 mil firmas. Tenemos hasta el mes de octubre para recolectar esas firmas. Yo quiero hacer acá un llamado a todos los vecinos de Víctor Larco y decirles que esta no es una lucha mía, esta es una lucha de todos, este es un derecho ciudadano constitucional y queremos hacer justicia, justicia por habernos mentido, Enrique León Clemio, por habernos ofrecido falsas promesas en donde está todas las maravillas que ofreció. No hay nada, ya estamos a 19 meses de gestión y no ha hecho absolutamente nada. Solamente maquilladitas de placitas, filetitas y pintaditas de sapineles. Esas no son obras, señor. Esas no son obras. Bien, es la información, compañeros, que tenemos en vivo esta de la mañana, como escuchamos al vecino de este sector, van a continuar con la recolección de firmas para plantear esta revocatoria de esta autoridad. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Regresamos a Estudios Centrales.